novena al divino niño jesús noveno día levántate toma contigo al niño y a su madre y huye a egipto por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración para todos los días o dios que por amor a nosotros nos ha enviado a tu divino hijo como nuestro salvador y redentor te pedimos que por mediación de los méritos de tu infancia se acreciente nuestra fe y abundemos en buenas obras por cristo nuestro señor amén noveno día la palabra de dios el ángel del señor se apareció en sueños a jose y le dijo levántate toma contigo al niño y a su madre y huye a egipto allí estarán hasta que te avise porque herodes va a buscar al niño para matarle él se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a egipto y allí estuvo hasta la muerte de herodes para que cumpliera el oráculo del señor por medio del profeta de egipto llamé a mi hijo mateo 2 13 al 15 reflexión dios desde toda la eternidad movido por su amor al hombre tiene elaborado un plan para salvarlo con el abuso de su libertad el hombre obstaculiza este plan de salvación nuestro deber es colaborar con él mismo dios siempre cumple lo que promete nosotros con frecuencia no cumplimos propósito del día voluntariamente voy a colaborar con dios en mi propia salvación y en la de los demás oración comunitaria con confianza de hijos dirijamos a dios nuestro padre nuestras peticiones para que jesús nos ayude a hacer buen uso de nuestra libertad escúchanos señor para que si es de su agrado nuestro buen jesús nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena escúchanos señor pueden añadirse otras peticiones gozos oh divino niño mi dios y señor tú serás el dueño de mi corazón aquí en tu santuario con fe y oración te pedimos todos nuestra conversión pequeños y grandes en gran procesión venimos alegres a ser de oblación los jóvenes todos con gran persuasión radiantes de anhelos van al salvador que nuestras familias como nazaret sus grandes virtudes puedan conocer que amemos a todos nos manda el señor con todas las fuerzas que amamos a dios que al fin de mi vida con tu protección tenga yo la dicha de mi salvación oración final oh jesús mío que no quieres la perdición del pecador sino que se convierta y viva ayúdanos con tu gracia divina gracia oración final oh jesús mío que no quieres la perdición del pecador sino que se convierta y viva ayúdanos con tu divina gracia para que comprendamos que la observancia de tus divinos mandamientos nos lleva a la felicidad temporal y eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 amén